Esta caja contiene el manual de instrucciones y nuestro andador Rolator modelo Hércules. Buenas, mi nombre es Estefanía y hoy vengo a mostraros este magnífico andador Rolator modelo Hércules de la marca MovieClinic. Nuestro espectacular Rolator está fabricado en aluminio, lo que permite que sea muy ligero para el usuario a la vez que resistente. Está pensado especialmente para ancianos y personas con movilidad reducida que necesitan una ayuda en su vida diaria. Sus cuatro ruedas son muy robustas, lo que permite desplazarse con total libertad tanto en interior como en exterior. Además, estas tienen unas bandas reflectantes que permiten mejorar la visibilidad nocturna, proporcionando así una mayor seguridad. Posee unos frenos de activación que se encuentran en sus espuñaduras que son ergonómicas, lo que otorga una mayor seguridad, comodidad y confort al usuario. Igualmente, cuenta con un asiento y un respaldo acolchados que proporcionan al individuo un descanso cuando éste lo necesite. Cuenta además con una cesta debajo del asiento y en su interior un bolsillo en el que guardas los objetos personales más pequeños. Su sofisticado y elegante diseño te permitirá llevarlo siempre contigo en cualquier ocasión. Es muy cómodo y práctico, pues es muy fácil de plegar y de transportar. Además, puede llegar a soportar hasta 100 kilos de peso. Es un relator muy manejable que no solo te permitirá mejorar tu calidad de vida, sino también tu autonomía. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que le haya ayudado a elegir el producto que más adapta a sus necesidades.